La repercusión es clave, como todos sabemos hay una crisis constitucional porque si las máximas autoridades del país, los otros dos poderes que integran los poderes de la Unión y el gobierno mexicano no acatan las suspensiones, pues entonces todos los ciudadanos estamos en riesgo. Hay una anarquía, como usted lo dice, podemos ir camino a una dictadura porque el día de mañana pueden seguir reformando la constitución y las leyes a modo de las personas o del partido oficialista y los ciudadanos nos quedaremos sin derecho. En Chiapas, el movimiento contra la reforma judicial sigue vigente. Aseguran que el 90% de trabajadores del Poder Judicial de la Federación están de acuerdo con seguir en plantón indefinido. La suspensión de labores la iniciamos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación porque estábamos inconformes con la reforma judicial por la forma en que se decidió sacar a los magistrados y a los jueces a través de una tómbola, a través de una tómbola para ser sustituidos por los nuevos jueces del bienestar y magistrados del bienestar por el atentado a la independencia judicial, a la división de poderes y sobre todo a las libertades en México de todas y todos los ciudadanos. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal ordenó a los jueces federales regresar a sus actividades ordinarias desde el pasado jueves 24 de octubre, en Chiapas esto no se llevó a cabo y permanecen en pie de lucha aun cuando ordenaron que comiencen los descuentos. Indudablemente pueden no pagarnos, iniciar los procedimientos administrativos pero los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estamos dispuestos a asumir esas consecuencias. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ortoñez, Alirca, Chiapas. El sindicato nunca nos ha respaldado, es más, nuestro líder seccional, cantoral, no se ha venido a parar desde el 19 de agosto que empezó la suspensión, ni se ha asomado ni nos ha dicho nada, al contrario, el sindicato mayoritario Jesús Gilberto González Pimentel ha salido a grabar videos y a emitir comunicados de presión y coaccionando a los trabajadores.